Las relaciones con el gobierno son muy buenas y si bien hubo algunas descoordinaciones en su momento, estas fueron totalmente superadas. Así lo indicó el presidente de la Corte Suprema, Rubén Ballesteros, quien llegó a Puerto Montt para participar de un seminario sobre transparencia. Sobre la idea que tiene el gobierno de aplicar sanciones más severas en contra de quienes atenten contra la seguridad pública, Ballesteros indicó que en esta materia se espera en primer orden el pronunciamiento del Congreso. Los legisladores son quienes van a evaluar las modificaciones que pretenda el Ejecutivo y después nosotros veremos cómo aplicaremos la ley que se dicte, las reformas que al final se concretan. ¿El diálogo es fluido? Sí, también con los parlamentarios. En materia de infraestructura, Ballesteros resaltó los proyectos que se contemplan para el país, entre ellos la necesidad de construir un edificio para la Corte de Operaciones en Puerto Montt, inmueble que ya no reúne los requerimientos futuros y que dicen relación con habilitar una segunda sala. En el caso de Chaitén, dijo que la situación en esa zona sigue siendo dramática, por lo tanto, lo más probable es que el juzgado de Chaitén continuará en Futaleufú al menos por dos años. Pero el día que se cumple el nuevo plazo vamos a tener un problema. Futaleufú es una ciudad de frontera, está Esquel de Argentina al lado. Hay una gran relación entre los habitantes de Futaleufú y de Esquel. El juzgado instalado en Futaleufú para la gente de esa ciudad ya es un elemento de su propiedad. El tribunal está consolidado, la gente lo ha aceptado, de tal manera que ahí vamos a ver qué es lo que se va a hacer en definitiva con Chaitén. El presidente de la Corte Suprema dijo ser partidario de reinstalar en Chaitén un nuevo tribunal, sin afectar Futaleufú, pero en el plazo más corto posible. ¿Qué es lo que se va a hacer en version 9 de la Corte Suprema?